Toda la aposta habló Antonio Pobleto y esto dijo. ¿Cómo viviste esta primera edición del Pentany Wheel 2020? La verdad que muy contento, muy contento del aliento de la gente, de todos los participantes. La verdad que muy feliz de estar en esta primera edición y apoyando a la organización. Que bueno, que estos tipos de eventos no se dejen de hacer. Así que bueno, apoyando y contento, contento por el resultado y por el clima, todo que se ha vivido acá en esta competencia. ¿Quiénes conformaron la aposta? Federico Mayo en moto, Facundo que ha venido de Mendoza Natación, Denis Méndez en kayak y Jeremia Mancilla en ciclismo. La verdad que un grupo de amigos que ya venimos manteniendo esta aposta y bueno, muy contento de estar con ellos, sentirnos muy cómodos porque somos un grupo que siempre entrenamos juntos, así que contento también por eso. Felicitaciones. Muchas gracias.